Y ahora cuando estamos sentaditos se viene el rinconcito charlador y ¿qué vendrá Solcito? En el momento de las leyendas, las historias, los cuentos, las poesías, los limericks. ¿Y qué tenemos hoy, señor Caro? ¿Qué hay de sorpresa? Hoy tenemos un cuento que su protagonista es un pingüino. ¡Ay, qué lindo! Como los que vimos hace un ratito. Como los que vimos hace un ratito en la costa. Es un cuento que lo escribió Gabriela Kesselman y las ilustraciones son de Teresa Noa. Así que preparen ustedes sus rinconcitos especiales que comienzan. Señor, que preparen también los oídos porque vamos a sonorizar el cuento. Vamos a hacer los ruidos del mar. ¡Qué hermoso! Bueno, hoy encima con sonidos del mar hechos por Sol y Ernesto. A ver. Comienza así. Pino en el mar. La playa estaba llena de arena. El mar repleto de agua. Y la familia de Pino, cargada de cosas para pasar las vacaciones. El papá de Pino se puso un bañador de lunares. Era un pingüino tan gordo que el bañador era tan grande como dos bañadores. La mamá de Pino se tumbó al sol. Era una pingüina tan pálida que quería ponerse morena. Y Pino salió corriendo hacia la orilla. Era un pingüino tan impaciente que no podía esperar para divertirse. Pino juntó caracolitos y luego los desparramó por cualquier parte. Caminó sobre la arena húmeda y la dejó toda pisoteada. Construyó un castillo y nombró rey a un cangrejo. Rodó, rodó hasta quedar como un filete empanado. Chapoteó en la espuma que se acercaba. Y por supuesto, salpicó a todo el mundo. Al fin, se zambulló en el mar. Nadó para acá, nadó para allá. ¡Ey, mamá! ¡Mira lo que hago! Gritó contento. Nadó rápido y despacio. ¡Ey, papá! ¡Mira lo que hago! Gritó feliz. Nadó panza arriba y cabeza abajo. Esta vez, no gritó nada porque tragó un poquito de agua. El papá de Pino se comió un bocadillo. La mamá de Pino se sentó a leer bajo la sombrilla. Y mientras, Pino seguía en el mar. Y en el mar siguió hasta mucho rato después. ¡Ya es hora de salir! Ordenó el papá. ¡Se te está arrugando la piel! Exclamó la mamá. ¡Tienes el pico morado! Dijeron los dos. Pero Pino no quería salir del agua. No le importaba la hora, ni las arrugas, ni el pico morado. Así que bució y saludo a los peces. Acarició las olas. Acarició las olas y atrapó unos cuantos flotadores. Nadó para acá y para allá. Nadó rápido y despacio. Nadó panza arriba y cabeza abajo. La mamá de Pino le hizo señas con las alas. El papá le hizo señas con un helado de chocolate. Pero Pino tenía sal en los ojos y algas en las pestañas. Y no les hizo caso. De pronto, Pino vio algo raro flotando a su lado. Parecía como una isla redonda. Si parés una isla redonda, será una isla redonda. Dijo muy seguro y se subió. Era una isla de lunares. Era muy divertido estar sentado en una isla redonda y de lunares. Pero, de repente, la isla empezó a moverse. Navegó suavemente hacia la orilla. Pino no podía detenerla. La isla avanzaba poco a poco. Y al llegar a la playa, se detuvo. Pino se bajó de un salto. ¡Ah! ¡Menuda sorpresa se llevó! La isla redonda y de lunares era la barriga de su papá. Con un bañador tan grande como dos bañadores. El papá de Pino sonrió. La mamá envolvió a Pino en una toalla. Y los tres volvieron a casa canturreando. Entonces, el papá de Pino preparó una bañera llena de agua. ¡Es la hora del baño! Dijo. ¡No puedo entrar en el agua! ¡Tengo la piel arrugada y el pico morado! Protestó Pino. El papá de Pino se rió. Pero no le hizo caso. Echó espuma en el agua y también una ballena de plástico. Está bien, dijo Pino. Pero quiero que luego la isla me lleve a mi cama. Así que después del baño, el papá llevó a Pino hasta su cama. Se acomodó a su lado y le contó el cuento de una sirena. Pino se acurrucó junto a él. Abrazó a la isla redonda y de rayas. Porque ahora el papá tenía un pijama de rayas tan grande como dos pijamas de rayas. Y Pino se quedó dormido. ¡Muy bien! Hermosa historia y qué hermosos los sonidos del mar que nos regalaron también. ¡Muchas gracias, señor! En casa lo disfrutaron también este cuento sonorizado. Unas palabras también en la historia con sonido del mar. ¡Muy bien!